A los 28 años muere José Eduardo Derbez víctima del COVID-19. Producto de las complicaciones derivadas del COVID-19, falleció a los 28 años el destacado actor José Eduardo Derbez, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado lunes 8 de marzo. 9. Ando como Belinda, ganando como siempre. José Eduardo Derbez celebró que su novia se tatuó sus iniciales. 10. El actor reveló si él haría lo mismo.José Eduardo Derbez habló del tatuaje que su novia, la modelo Paola Dalai, se hizo en su honor y como símbolo del amor que se profesan desde hace unos meses. Yo ando como Belinda. Ganando como siempre. La joven presumió en sus redes sociales un grabado inspirado en el hijo de Victoria Rufo. 10. En la imagen lució un corazón en cuya base está la letra J, letra inicial del nombre de su novio, y que generó más de un comentario de los seguidores de ambos, así como de las personas más cercanas a su entorno. 11. En entrevista con Sale el Sol, José Eduardo tuvo la oportunidad de conversar sobre este tatuaje y lo hizo muy a su estilo cómico. 12. Es que yo ando como Belinda. Ganando como siempre, dijo ante los cuestionamientos de la prensa que compararon su noviazgo con las relaciones de la cantante española y como sus exparejas han optado por marcarse con algo característico de su amada, como su rostro, sus ojos o nombre. 13. Aseguró que su novia decidió tatuarse su inicial y tal vez en un futuro él piense en seguir sus pasos con algún tipo de grabado. 14. Bien, el cuerpo es de cada quien. Puede hacer lo que quiera con él. No sé, nunca digas no y puede ser que sí, se tatuaría en honor a alguna novia, dijo contundente. 15. José Eduardo fue cuestionado sobre si en algún momento se quedaría con él. 15. En algún momento seguiría los pasos de Lupillo Rivera al plasmar el rostro de Belinda en uno de sus brazos. 16. Ay, mi Lupillo, como quiero a mi Lupillo. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y para eso están los tatuajes. 16. Para presumirlos, dijo ya en un tono bromista, muy característico en la familia de Herbez. 17. Hay que recordar que hace unos años fue muy sonado el supuesto romance que sostuvieron Belinda y Lupillo Rivera, 17. Quien se tatuó el rostro de la cantante en uno de sus brazos, aunque siempre aseguraron que se trató de un acuerdo entre ambos. 17. Esta parejita se distanció tiempo después y el hermano de Jenny Rivera aseguró que amó profundamente a la ex-quatch de La Voz México. 18. Por lo que, no quitaría el grabado a menos que una nueva novia se lo pidiera. 18. Ese, el tatuaje, se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. 19. Solamente que, si agarro pareja un día de estos días, 19. Y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto", declaró en entrevista con de primera mano en Imagen Televisión. 20. El noviazgo del hijo de Victoria Rufo y Eugenio de Herbez. 20. La relación de José Eduardo de Herbez y Paola Dalai fue descubierto hace unas semanas, porque la joven modelo publicó varias instantáneas al lado de su famoso novio. 21. Dalai catalogó al joven como su príncipe y hombre perfecto, a pesar de que el actor había mantenido preferido mantener su relación en el anonimato. 22. Derbez sí habló a inicios de año de su situación sentimental. Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado. 23. Estoy feliz, confesó en entrevista con el programa de espectáculos, de primera mano. 24. Estoy bastante, bastante, bastante contento y creo que va a ser un buen año, espero. 25. Y espero que sea un buen año para todos porque, ahora, sí que el 2020 fue un poquito caótico", añadió. 27. El grande o酷 como su extremo en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?